Sonora Sonora Con el viejo Ay, con promo Ay, ¿quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a sentir Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión llega a la hora de otro amor De este amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz Como ayer no Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? amor, ese amor que me hiciera sentir, ay que me hiciera feliz como ayer, ay quien será la que me hiciera a mí, ay quien será la que me hizo amor, quien será, quien será. Gracias por ver el video.